¡Qué hermoso está! Fernando, ¿acepta como esposa a Lupita? Acepto. Lupita, ¿acepta como esposo a Fernando? Sí, acepto. Por el poder que la iglesia me otorga, los declaro marido y mujer. Los novios pueden besarse. ¿Y tú? ¿Qué haces con mi velo? ¡Eres una descarada! Señora, yo solo estaba... estaba viendo... ¡Cállate! ¡Y lárgate de aquí! Voy a hacer que mi prometido te despida. ¡Vamos! ¡Vamos, Muerte! Escúchame bien, campesina de Quinta. Quiero que te largues de esta hacienda ahora mismo. No te quiero volver a ver más nunca por aquí. ¿Me entendiste? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le haces eso a Lupita? Mi amor, lo que pasa es que esta campesina se estaba probando el pelo de mi vestido de novia. Ni yo me lo he probado y sabes que esa es mi gran ilusión. Y la boda va a ser en unos días. Y ahora este velo está todo lleno de carnafatas y de piajos. Yo sí lo hice, señor, pero... Pero no lo hice con ninguna mala intención. Le juro que no lo vuelvo a hacer. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Por qué no la despides? Gabriela, por favor. Yo no puedo despedir a Lupita. Ella ha estado aquí durante muchos años. Me ha ayudado en todo. Así que no me pidas que haga eso. Además, te recuerdo que la finca es mía. ¿Ah, sí? Entonces, escoge. Entre ella o yo. Mi amor, tú sabes que yo siempre te voy a preferir a ti. Pero yo no puedo despedir a Lupita por una tontería o una ilusión. A lo mejor ella piensa en casarse algún día. ¿Casarse esta campesina? Ay, por Dios, no me hagas reír. ¿Quién se va a querer casar con esta campesina? Pero mírala, que hasta piojos, garrapatas. Ay, qué asco. No se preocupe, señor. No tiene que elegir entre ninguna de las dos. Usted quédese con su esposa. Después de todo, yo soy una simple campesina insignificante. ¿Sabe qué? Me voy de aquí. No, no, no. ¡Lupita! ¡Lupita, no te puedes ir! Ay, ya, mi amor. Déjala que se vaya. Ella es alguien muy importante en esta casa. ¡Lupita! Bueno, amor. Ahora que se fue Lupita, a ti te toca hacerte cargo de la casa y del establo. Yo tengo que irme al campo a ver el ganado. Sí, mi amor. No te preocupes. Ya vas a ver que ni falta va a ser esa campesina. Ya, mi amor. Entonces prepararás la cena. Yo tengo que irme con el ganado. Pero, mi amor, pero si yo no sé cocinar. Ay, amor, no te preocupes. ¿Sabes? En la cocina hay todo. Puedes ingeniarte algo. Sí, yo quiero que me sorprendas. Bueno, está bien, mi amor. No te preocupes. Yo me encargo. Ya, mi amor. Entonces me voy. ¿Qué hace Pedro aquí? Debería estar con el señor viendo el ganado. Hola, chiquito. Ya estoy aquí. ¿Me esperaste mucho? La señorita también que hace aquí. Se da cuenta que estoy aquí. Ay, tranquilo, mi amor. El tonto de mi prometido se fue ahora el ganado y ya pues hay que aprovechar. Tú, quédate ahí quietito. No puedo permitir que la señorita le haga daño al patrón. Mi amor, ¿te gustó? Claro que sí, mi amor. Me encantó. Pero quiero que me digas algo. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros después de que te cases como el patrón? Tranquilo, mi amor. Que nada va a cambiar entre tú y yo. La única diferencia será que esta hacienda y todo su dinero también será mío. ¡Gabriela! 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 ¡Cámbiate rápido! ¡Cámbiate rápido! ¡Es Fernando! ¿Y ahora qué hacemos? Pedro, por favor. Que toda esa paja quede bien recogida. Sí, sí, patrón. ¡Gabriela! Mi amor, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿No dijiste que ibas a revisar el ganado? Sí, pero estaba buscando a Pedro para que vaya conmigo y los demás peones. Ay, mi amor, yo me vine aquí al granero y me lo encontré a Pedro, pero ya le di la orden que recoja todo eso. Muchas gracias, mi amor. Eres la mejor. Te amo. Gracias por estar conmigo. Patrón, ¿nos vamos? Sí, claro, vamos. Me voy, amor. Te veo a lo anochecer. Está bien, mi amor. Por mi, su patrón. Chao, Pedro. ¡Ay! ¿Quién está por ahí? ¡Que salga ahora! ¡Llama a los peones! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! Es un animal. Mejor me voy. ¡Uy! Al día siguiente. Ya son las seis. El patrón ya debe estar en la casa. Mira quién viene por ahí. ¿Y esa campesina qué hace aquí? Cuando le dije que no la quería ver más nunca aquí. Vamos. ¡Tú me vas a escuchar! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Te dije que no te quería volver a ver pisando mis tierras! ¡Ya basta, señorita! Ya basta, señorita. Ya basta, señorita. ¿Qué piensa? ¿Que no la descubrí? ¿Que no sé lo que está haciendo con Pedro? Yo le voy a contar todo al patrón. Eh, mira Lupita, tú y yo nos conocemos desde ya hace muchos años atrás y sabes el aprecio que te tengo. Así que es mejor que te vayas porque si no, si no te puede hacer mucho daño. No, Pedro. ¿Qué no te da vergüenza? Después de toda la confianza que te ha brindado el patrón, estar enamoridos con esta señorita, yo le voy a contar todo. Mira, campesina de Quinta, no me hagas reír, ¿sí? Yo sé que estás enamorado de mi prometido. ¡Claro! Te quieres casar con él, ¿verdad? ¡A leguas se te nota cómo lo miras! Pero no, 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 eso no va a pasar. Porque tú crees que mi prometido se puede fijar en alguien como tú, ¡tan insignificante! No me importa lo que digas, señorita. Yo no voy a permitir que le haga daño. Y aquí tengo las pruebas de que le fue infiel. ¿Mi celular? ¿Mi celular? ¿Cómo así? ¿Por qué esta campesina tiene tu celular? No lo sé, yo pensé que se me había caído allá donde está el ganado, pero... ¡Ay, no! ¡Qué descabezado soy! Dame eso. ¡Dame ese celular! ¡No le voy a dar nada! Te lo advertí. ¡Dámelo! ¡Que no le estoy diciendo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, señorita! ¡Tengo que indicarle al patrón! No te vas a salir con la tuya. ¡Pedro, ayúdame! ¡No te quedes del faro! ¡No, no, no! Yo no puedo. No vas a destruir mis planes. Sí, ahí está. ¿Qué hizo? ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, qué bueno que llegaste. Lo que pasa es que esta campesina, mira, se le robó el celular a Pedro y mira cómo se lo destruyó. Y como no quería venir a la finca, pues la trajimos a la fuerza. Y ahora vamos a llamar a la policía. No, patrón. Eso es mentira. Yo quería indicarle el celular porque ahí hay pruebas de que ella le está haciendo infiel con Pedro. ¿Tú te encuentras bien, Lupita? Sí. Gabriela, no es necesario de que llamas a la policía. Claro que te creo. Qué bien, mi amor. Sabía que me ibas a creer a mí por encima de esta campesina. Te creo tanto que yo mismo le dije a Lupita que venga hoy. ¿Por qué crees? Te tengo una gran sorpresa. ¡Ay! Y después de que vi a Lupita en el establo, no entendía nada. Entonces fui a buscarla. Y ahí, ella me explicó todo. ¡Lupita! ¡Lupita! Patrón, pero ¿qué hace aquí? Primero, quería disculparme de la manera, pues, como te trató Gabriela. Y quería preguntarte qué hacías ahí, escondida en el establo. Patrón, lo que pasa es que yo fui a lavarme un poco el lodo. Y vi algo. Y tuve que grabarlo. Patrón, yo jamás he hecho esto. Pero no podía permitir que le hagan daño. Lupita. Lupita, muchas gracias. ¿Sabes qué? Esto lo voy a pasar. Lo voy a pasar a mi teléfono. Lupita. ¿Qué? 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 Muchas gracias en serio, Lupita. Gracias por todo esto. No se preocupe, patrón. Ahí estaré. Les vamos a dar una gran sorpresa. Y también te voy a dar una sorpresa a ti. ¿Y qué pensabas? ¿Qué con destruir el celular yo no iba a ver nada? Estás muy equivocada. Yo ya vi todo. Fui a buscar a Lupita. Porque me sentía muy avergonzado por todo lo que le hiciste. Además, porque todo este tiempo he venido sintiendo cosas agradables hacia ella. Y ahora que lo pienso, creo que ella va a ser mi futura prometida. Tú no te mereces nada. No, no, no. Fernando, tú no me puedes cambiar por esta. Quiero que los dos se larguen de mi finca. No, 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 patrón. Ella, ella me daba orden. Me estaba amenazando. Yo no tengo nada que ver con eso. ¡Cállate! ¡Largo de aquí! Tú eras mi mano derecha. Mi hombre confiable. Y me traicionaste. ¡Largo! O si no voy a hacer que te saquen a la fuerza. ¡Largo! Y tú, mujer suela. ¡Lárgate también! Tú no vales nada. No, 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 mi amor. No me puedes hacer esto. Fernando, yo te amo. ¡Tú no mereces, mi amor! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vete! Bueno, patrón, yo también me voy. ¿Acaso no escuchaste? Quiero conocerte más. ¿Te estoy diciendo en serio, patrón? Claro que sí. Esto es de verdad. Esto es real. Y ya no quiero que me llames patrón. Soy Fernando. ¡Vamos! Por el poder que me otorga la iglesia, los declaro marido y mujer. Los novios pueden besarse. Gracias por hacerme el hombre más feliz y estar siempre a mi lado, mi amor. Yo siempre estaré a tu lado, mi amor. Te amo. La mentira duele más que el engaño. Y más cuando viene de personas que pusiste toda tu confianza. Pero tarde o temprano, la justicia del hombre se hace presente y los traidores pagarán. ¡Gracias!